que está muy contento con lo del despacho. Queremos ya firmar el contrato. Un momento, Manuela. Dinora, nada puede ser sin importancia cuando la angustia y preocupación de tu rostro me dicen otra cosa. No tiene nada. Ya. De su mamá y todo por un problema económico. De dinero. No es un problema solo de dinero, Manuel. También de salud. Mi madre vive conmigo y está muy enferma. Necesita una operación que es muy cara. Y si no se la realiza lo antes posible, ella se va a morir. Dinora, por favor. Ramón, déjala. Que llore. El dolor de los sentimientos sana con el llanto. Alivia y regresa la tranquilidad. Por la salud de tu madre no te preocupes más. Yo cubriré todos los gastos de su cirugía. No, Ramón. No te preocupes. Gracias. Tú y yo estamos aquí para hablar de negocios y no tienes que preocupar por la mamá de Dinora, por favor. Los problemas de tu novia deberían de ser tus problemas. Dale. Manuel, es la mujer que se va a casar contigo y lo mejor que puedes hacer es llenarla de felicidad. Y si la salud de su mamá se la regresa, pues que así sea. Le voy a hablar a mi médico para que vaya a revisar a tu mamá. Vamos a tu casa. Vamos. Bueno. Sí. Necesito que vayas a una dirección. Ahorita te la doy. ¿Cuándo? ¿Dónde viene? Sí, la casa es muy linda, pero la renta es carísima. ¿Por qué la rentaste, Manuel? Cuando no tienes dinero para pagarla. ¿Qué pasa contigo? Mira, si invitamos a comer a Ramón, no lo voy a llevar a donde vivía antes. Qué pena. Esta casa sí va con mi personalidad. Con la nueva vida que me espera como socio del despacho y como socio de Ramón y de la constructora. Mi amor, esto es lo que siempre soñé. Vivir como rey. Y que el mundo esté a mis pies. Ramón es un gran ser humano. Le salvó la vida a mi mamá. Se nota que Ramón te estima demasiado y que aprecia demasiado la amistad que tuvieron desde niños. Yo nunca hubiera pensado que Ramón me estimara tanto. porque la verdad no fuimos tan amigos en la secundaria. Y le era muy serio. Siempre estaba ahí en la esquina, en el rincón. Por eso le puse la sombra. Nadie se daba cuenta que estaba ahí. Era una sombra. Para que veas que uno nunca sabe cuándo el mundo va a dar la vuelta. Ramón puede ser quien te ayude a tener el trabajo de tus sueños y tus deseos de vivir como rey. Ramón es un gran amigo y nos lo acaba de demostrar con lo de mi mamá. Bueno, ¿sí? Pásale. Ya llegó Ramón. Voy a traer la champaña porque hay que brindar. Ven, mi amor. Ven, mi amor. Ramón, bienvenido a mi casa, tu casa. Muchas gracias. No, hombre. Manuel, ¿y cómo estás? Mi hermano, lo que se ve no se pregunte. Estoy fantástico. Espero no haber llegado muy temprano. No, no, Ramón. Eres tan puntual y muy formal como pocos. Dinora, ¿cómo está tu mamá? Recuperándose favorablemente. Gracias. Muchas gracias, Ramón. Por apoyarme con su cirugía. No, no hay nada que agradecer. Con esa sonrisa que ya regresó a tu rostro, estoy más que pagado. Mi amor, este... ¿Por qué no vas preparando la mesa en lo que platico con Ramón sobre el negocio? Sí. Y salud. Salud. Mi amor. Salud, salud, salud. Y bueno, ¿cómo vamos con lo de la sociedad? Porque ya ves que te dije que hablé con mi jefe y que él me dijo que me va a hacer socio cuando armemos el negocio con tu constructora y con el gobierno. ¿Me da gusto? Sí, pero ¿cuándo se va a hacer el negocio? Ya ha pasado una semana desde que nos vimos por primera vez y que platicamos de esto y la verdad no veo claro. Tienes razón. Pero acuérdate que esta semana estuvimos con la salud de la mamá de tu novia y la semana que viene me voy de viaje al extranjero por asuntos de la empresa. Pero regresando, te prometo que cerramos este negocio. Prometido, mi hermano. Prometido. Así es, mi Elisandro. Porque te puedo tutear si íbamos a ser socios, ¿no? Sí, Manuel, sí. Pero dime, ¿qué fue lo que lograste en la comida con tu amigo? Pues me dijo que nos va a dar la obra de una presa. De aquí para arriba, Elisandro. Hasta los cuerdos de la luna y bien forrados de billetes, ¿eh? Le voy a pedir al jurídico que comience a elaborar tu documentación como socio del despacho. No cabe duda que con tu amigo te sacaste la lotería, ¿eh? ¿Qué pasa, Manuel? ¿Por qué tanto misterio? Tú tranquila que es una sorpresa que te tengo. Solo esperamos a que llegue Ramón y te la digo, ¿eh? Ok. ¿Qué pasa, Manuel? Mi secretaria me dio el mensaje de que te urgía a verme. Acabamos de vernos unas horas en tu departamento. ¿De qué se trata? ¿Qué pasa? Que estoy muy feliz, mi hermano. Y yo quiero que tú sigas siendo parte de mi felicidad. Y como te vas mañana temprano al extranjero, pues no podía esperar hasta que regresaras porque quiero que tú seas mi cómplice, ¿sí? Amigo. Sí, mi amor. Es un anillo de compromiso. ¿Te casas conmigo? Manuel, yo... yo no me lo esperaba. Sí me quiero casar contigo. Sí. Mecero, Mecero, por favor. Una botella de champán, por favor, que hay mucho que celebrar. Claro que sí. Muchas felicidades. Gracias, Mecero. Y tú vas a ser nuestro padrino, sí o sí, ¿ok? ¿Ok? ¿Eh? A celebrar. ¿Qué pasa, socio? ¿Por qué tanta urgencia de verme? ¿Sabes qué es esto? Son los documentos que te hacen ser socio de este despacho. Solo faltaría tu firma. Y mi firma no es ningún problema, socio. Es más, para firmar este documento fue que me compré esta pluma de plata. Porque la ocasión lo amerita. ¿Qué pasa, socio? ¿Cuál es el problema? El problema es que me mentiste con el contrato de la presa que nos iba a dar tu amigo. presentamos nosotros una licitación para tener el proyecto, pero la constructora López Nebio no intervino para que nosotros la ganáramos. Ya lo tiene otro despacho. ¿Qué? ¿Cómo que es de otro? Ramón me lo prometió a mí. No sé cuál de los dos está jugando chueco. Si tú conmigo o él contigo. No, no, no. Yo no te estoy mintiendo. Déjame hablar con él y ver qué fue lo que pasó. La oportunidad la tuviste, Manuel. Las equivocaciones tienen un precio y el tuyo es muy alto. No vas a ser socio ni empleado porque estás despedido. Dinora, me corrieron de mi trabajo. ¿Qué parte no entiendes? Dime. Me corrieron. Manuel, me estás lastimando. Suéltame. Cállate. ¿Y ahora qué voy a hacer? Por culpa de Ramón no tengo trabajo ni voy a ser socio. Ni dinero. Todo lo invertí en la renta de esta casa, en nuestra ropa, en comprar tu anillo. ¿Sabes qué? Dámelo. Dámelo. Lo voy a vender para recuperarme. Dámelo. ¿Por qué no hablas con Ramón? Alguna explicación debe tener sobre todo esto. Primer buena idea que tienes. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hablar con él. Me va a dar explicaciones. Bueno, Lolita, comuníqueme con Ramón López, por favor. ¿Qué? ¿En una junta? No voy a dejar ningún mensaje. Voy para allá en este momento. Me va a escuchar. Me va a escuchar. Vaya, hasta que te dignas a recibirme. ¿Qué te pasa, Ramón? ¿Por qué me dejas esperando dos horas allá afuera? ¿Qué te pasa? Pasa que soy el dueño de la constructora y hay muchas cosas y situaciones que llaman mi atención. Pero ya estoy libre. Adelante, dime, ¿qué te pasa? Me acabo de quedar sin trabajo y todo por tu culpa. Si estás enterado que la licitación que ibas a dar a mi despacho para el que trabajaba ya nos hagan otro despacho. Sí, sí lo sabía, Manuel. Anoche regresé de mi viaje del extranjero. Durante mi viaje el consejo ejecutivo decidió sobre esa licitación. Yo no tuve nada que ver, Manuel. Me clavaste un puñal por la espalda, Ramón. Ahora estoy desempleado. Eso lo podemos solucionar. Si quieres, vente a trabajar aquí conmigo. ¿De verdad, Ramón? ¿Me estás ofreciendo un lugar en tu empresa? Por supuesto que sí, Manuel, solo es que tú digas que sí. Gracias, bro. Por supuesto que te digo que sí. Gracias. Bienvenido. Sí, Dinora. Mi vida vuelve a estar resuelta. Escucha, Ramón me ofreció trabajar en su empresa. ¿Y qué crees? Le dije que sí. No cabe duda que Ramón es un gran ser humano. Sí lo es. ¿Te imaginas? Yo de ejecutivo en su empresa. Ya me vi. Mi amor, ya no habrá motivo de dejar esta vida, ni esta casa, ni tampoco de vender tu anillo. Tómame, amor. ¿Quieres ir a celebrar? Mi amor, ¿sabes qué? El despacho se va a arrepentir de haberme corrido. Y cuando me hablen, porque me van a hablar para que regrese con ellos, voy a tener el privilegio y el placer de mandarlos a la goma de una patada. Bueno, a celebrar. Vamos a un lugar bonito. Ten tu bolsa. Mi amor. ¿Qué tal, Lolita? Buenos días, ¿qué tal tu día? El mío excelente. Oye, no te molestes en decirle al jefe que ya llegué. Yo me sé el camino. El jefe no está en su privado. El jefe lo está esperando allá, Manuel. ¿Allá? ¿Con los empleados? Ajá. Ay, Ramón, nunca cambia. Siempre ha sido un equis. El jefe nunca debe llevarse con los empleados. Cada quien en su lugar. ¿Qué tal, Ramón, amigo? Estoy listo para empezar a trabajar, listo para cambiar al mundo y para hacer de esta empresa una triunfadora. Oye, vamos a la oficina a ver los asuntos del día. Bienvenido, Manuel. Mira, te comento. Estamos en proceso de reestructuración de los privados. Mientras están listos los privados, te voy a poner aquí. ¿Aquí? ¿En este cubículo? ¿Y con los mismos empleados? Sí, aquí, Manuel. ¿O tienes algún problema de hacerlo? No, ninguno, Ramón, ninguno. Muchas gracias, Manuel. Gabriela te dirá qué hacer. Te dejo porque tengo muchos asuntos que atender. y Ramón me sentó junto a los demás, junto a la chusma y en todo el día no estuvo en su oficina, mi amor. ¿Sabes qué? Me sentí muy mal cuando yo soy su amigo. Que no se te olvide que Ramón es el dueño. Es el jefe y tiene muchas cosas que hacer. ¿Te recibió bien? ¿Fue amable contigo? Sí, pero no me dio el lugar que merezco. ¿Sabes qué? Me he puesto a pensar que en realidad no me quiere, no me estima y no es mi amigo. ¿Cómo de que no, Manuel? Te dio trabajo. Tu vida sigue siendo la misma. Seguimos en esta casa. Sigues vistiendo trajes de marca. No vendiste mi anillo. ¿Pero ponerme con la plebe? O sea, ¿de qué se trata? Con nada se te tiene contento, Manuel. Cuando Ramón es un gran hombre, es... ¿Tú por qué lo defines tanto, eh? ¿Qué tienes que ver con él o qué? Nada, no tengo nada que ver con él. Pero sí tengo mucho que agradecerle por la vida de mi madre. Él hizo mucho más que tú, que no fuiste capaz de mover ni un dedo. Es más, ¿cuál es ese pasado del que habló Ramón el primer día que lo conocí? Dime, ¿quién le puso la sombra? Se lo pusiste tú. Y Ramón, lejos de ser rencoroso, lo único que ha hecho es ayudarte. ¿Qué? No, 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 ¿sabes por qué no? ¿Por qué no me ayudo con la licitación de la presa? Él no tuvo nada que ver con que te corriera nada, pero no te ha dejado solo. Al contrario, te llevó a su empresa a trabajar y te dio un mejor sueldo que en tu trabajo anterior. Dime, ¿por qué le pusiste la sombra? ¿Por qué? Ya, ya. Estábamos en primero de secundaria. Pedí una competencia de natación contra él, él nunca había competido, yo quedé en segundo lugar, quedé mal en frente de toda la escuela. Desde ese día me cayó gordo y lo vié. Y a partir de ese día no lo dejé en paz. Le puse la sombra porque me prometí que eso iba a ser de mí toda la vida, mi sombra. Es que me acuerdo que le ponía pica pica en el uniforme y en el traje de baño. Sí, lo traté muy mal, pero eso lo hacemos todos cuando somos niños. No todos, Manuel. Te estás escuchando. Le hacías bullying. Mua, antes no se le decía bullying, ¿sí? Antes eran juegos de niños. Los golpes, las agresiones, los insultos y el maltrato no son juegos de niños. Eso es bullying. No sabes lo decepcionada que estoy de ti, Manuel. Sí, dígame. ¿Quién? A usted no la conozco. ¿Qué dice? Pase. Dígame, señora, ¿cómo está eso de que Manuel tiene una hija? Sí, es ella y se llama Manuela. Le puse así por Manuel, quien es su padre. Cuando él supo que estaba embarazada, me abandonó. Pero ahora necesito de él para mantenerla. ¿Está él? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Conoces a esta niña? No, no sé quién es. ¿Y a ella? ¿La conoces? ¿A Zulema? ¿Por qué tienes fotos de esa mujer? Porque vino a buscarte. ¿Sabías que esta niña es tu hija? No, a ver, a ver, espérate. Yo supe que Zulema estaba embarazada de mí, pero yo le dije que abortara. No es mi culpa. Qué poco hombre eres, Manuel. Entre más te conozco, más asqueada me siento de ti. Me voy de tu vida para siempre. Quiero ver a Ramón ahora mismo. Voy a renunciar. Acabo de cobrar mi primer quincea y no pueden ser tantos descuentos. Mi sueldo se hizo agua. Dile a Ramón que quiero verlo. Pues tendrá que ver su renuncia con los contadores porque el señor López no puede atender. Pues me va a atender. Manuel, espere. ¡Espere! Ramón, ya no te escondas porque vengo a renunciar. Señor, no pude detenerlo, perdón. Déjalo, Lolita. Acepto tu renuncia, Manuel. Lo que me haces no tiene nombre. Hace quince días que no me recibes. Me quitas todo mi sueldo con descuentos inventados. Por tu culpa perdí mi doctor Empleo y por tu culpa perdí a mi novia. Fuiste tú, obviamente, quien le dijo a Zulema dónde encontrarme. Dime, ¿de qué se trata todo esto? Y todavía te lo preguntas. Como solo importas, tú no te has dado cuenta que estoy con alguien. Es el papá de Eliseo. ¿Recuerdas de Eliseo, Manuel? No. Claro. A ti no te importan las personas, pero qué bueno que entraste a mi oficina porque quiero que de una buena vez en frente de don Benito digas la verdad. Eliseo y yo éramos amantes o tú lo inventaste. ¿Y a quién le importa eso ahora? Eso es pasado. Por favor, Ramón. Las cosas del pasado siempre importan, Manuel. Este es un expediente de todas las porquerías que has hecho en tus viejos trabajos y en el despacho que te corrieron. Si llega a manos de la justicia, ¿qué pasaría? Así que dinos la verdad. Eliseo y yo éramos amantes o tú lo inventaste. Sí. Yo lo inventé cuando vi la oportunidad de hacerlo. Cuando tú y Eliseo jugaban luchitas en la alberca y el maestro los cachó. Fue una mentira que eran novios, pero eso ¿a quién le importa? ¿Cómo puede ser tan miserable? Domenito, por favor, salga con Lolita. Vaya. Esta es la nota que salió hace nueve años cuando Eliseo se suicidó por tu mentira. Tu papá al igual que el mío todos estos años creyeron tu mentira, que Eliseo y yo éramos novios. Los martirizaron todos por tu culpa. Pero, pero Eliseo no lo, no lo soportó y se suicidó. No la sabes por qué hago todo esto. ¿Por venganza? No, no es venganza. Es porque todo lo haces tú con tus tranzas, con tu moral relajada. Ahí tienes una hija con una mujer a la que le pediste que abortara. También hiciste que la mujer con la que te ibas a casar perdiera el amor por ti. Y aquí en el trabajo te sientes el jefe y no trabajas. Te voy a pedir, Manuel, que desaparezcas de nuestras vidas. Y digo de nuestras vidas porque estoy seguro que hoy Dinora va a aceptar ser mi novia. Vete y llévate todas tus cosas de mi empresa porque tu renuncia está aceptada fuera de mi oficina y de mi vida. Fuera. Sí, sí quiero ser tu novia, Ramón. Sí quiero. Eres un chavo muy valioso, Ramón. Me fuiste ganando y ahora te amo demasiado porque eres una persona con un gran corazón. Te amo. Las implicaciones de nuestras acciones al provocar bullying pueden traer consecuencias en el futuro. Hace nueve años hicimos el primer programa sobre bullying y alertamos a la sociedad, a los padres de familia, a los jóvenes y a los niños sobre este fenómeno que ha escalado de una manera muy grande, provocando muertes entre niños, jóvenes e incluso adultos. Hacer bullying es una acción que realizan tanto los niños como los jóvenes y los adultos, pero prevenirlo está en todos, en las escuelas con los maestros, pero también es una labor para los padres de familia, quienes juntos debemos de dar normas de valor y de respeto a nuestros hijos, a nuestros niños y a nuestros jóvenes, pero también es una labor para los padres de familia, quienes juntos debemos de dar normas de valor y de respeto a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, pero sobre todo valores y normas de respeto para que ya no haya nunca más apodos como la sombra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.